La segunda cuestión, y ya en el terreno de los ámbitos en que venimos participando de algunos compañeros de carta abierta, hay un ámbito que se viene desarrollando con reuniones de la Comisión Nacional de Valores, donde hemos participado con Eduardo, con Horacio, con Ricardo y con Claudio, y que ha producido un proyecto de solicitada que hemos enviado, que quería darle lectura, a ver si había acuerdo en la asamblea para probarla como espacio, y dice, una vez más la especulación financiera y la racional suba de precio, generada por quienes detendan el poder concentrado y los resortes fundamentales de la economía, pretenden desestabilizar la nación y provocar una apropiación brutal de los recursos que pertenecen al conjunto del pueblo argentino. A estas pretensiones del poder concentrado se le suman voces del poro neoliberal que vuelven a proponer viejas y remanidas recetas, como la rebaja salarial, el congelamiento de las paritarias, reprimarizar la producción, todo apuntado a la chique del mercado interno, tendiente a provocar un enorme perjuicio a los productores pequeños y medianos del campo y de la industria, y por sobre todo el consumo popular. Esta práctica, los argentinos, ya las hemos vivido en otros momentos de nuestra historia y el resultado fue el mismo, siempre. Hambre y desocupación para las grandes mayorías y el enriquecimiento y más poder para unos pocos. Estos planes de desestabilización no son exclusividad de la Argentina. Vivimos una andanada contra las democracias de América Latina y el Caribe sin precedentes. La unidad y la solidaridad regional fortalecerá a cada uno de nuestros países y nos ayudará sin lugar a dudas a preservar la paz y el crecimiento de nuestros pueblos. Esos golpes de mercado también nos han dejado varias enseñanzas. La primera de ellas es que con estas prácticas no atacan a un gobierno determinado, sino que su objetivo va mucho más allá de la coyuntura de quien gobierne. Ellos no soportan compartir la lejeza nacional de la que se consideran dueños. Otra enseñanza es que de estos empates nadie se salva solo. Únicamente la confluencia de las mayorías en su propia defensa podrán detener esta escalada de desestabilización. Vemos con satisfacción como una parte importante de la población reaccionó favorablemente al cuidado de los precios y diversas iniciativas de la sociedad buscar a reticular pronunciamientos de preocupación y alerta ante esta repudiable actitud de los poderosos. Propuestas como la creación de un consejo estatal y multisitorial de seguimiento y análisis de la cadena de valor y la formación de precios. La puesta en marcha de mercados populares con participación de las organizaciones sociales como así también sistemas de distribución directa del productor al pequeño y mediano comercio deben ser ampliamente debatidas hasta optimizar una poderosa herramienta en manos del Estado y del pueblo para derrotar la desestabilización. El documento de entidades empresariales y sindicatos junto a otras iniciativas motorizadas por las centrales sindicales y movimientos sociales, las voces de la intelectualidad y el mundo de la cultura entidades de defensa del consumidor, partidos y agrupaciones políticas de diversos signos constituyen un gran títer de contención al abuso y al acto. Quienes participamos y debimos a los encuentros realizados en la CLEB los días 18 y 25 de febrero de 2014 proponemos ampliar en forma cura y masiva estas convocatorias y trabajar para una gran coincidencia nacional en defensa de la estabilidad, la paz, el trabajo y la producción y para poner un freno definitivo a la accionar de los ejecutadores el Estado en todas sus instancias y a través de sus instrumentos legales y la sociedad en su conjunto diremos al unízone con firmeza que esta vez no podrán con nuestra patria este es el contenido de la... que de acuerdo enviamos la adhesión de Ricardo Almeida ¡Sí!